Saludos amigos, bienvenidos a otra lección de programación orientada a objetos usando JavaScript. En esta ocasión vamos a trabajar sobre lo que se conoce como condicionales. Vamos a usar específicamente el condicional que se conoce como if. Para poderlo realizar vamos a empezar colocando un área de script directamente en el documento. Puede ser un script sencillo o también puede ir acompañado del type con la opción del text JavaScript. Esto con el objetivo de que versiones anteriores o navegadores de viejitos pues lo puedan visualizar sin ningún problema. Pero de ambas formas puede funcionar. Al igual que en videos anteriores voy a comenzar declarando una variable. La variable se va a llamar 5 y va a tener un valor igual a 5 pero en numérico. Entonces ahí ya tenemos el primer elemento. Para poder usar los condicionales primero vamos a comenzar con la palabra reservada if seguido de una sección de paréntesis y una de llaves. Tiene una estructura similar a una función ya que si nos va a realizar algún tipo de proceso. Directamente en la sección de los paréntesis lo que vamos a colocar es la declaración o la comparación que se va a realizar. En este caso yo coloco la palabra 5 porque 5 equivale a la variable que tengo en la parte de arriba y tengo que colocar un operador lógico para poder hacer uso de él. En este caso yo voy a ocupar el valor igual igual a 5. Aquí lo que nos está representando es lo siguiente el if es un si la variable 5 es igual igual, es decir, el valor es exacto a 5 nos va a mandar un mensaje. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es colocar una alerta para que me aparezca el mensaje directamente en pantalla y voy a colocar el valor es igual a 5. Entonces salvo el documento y lo voy a previsualizar en mi navegador entonces al momento que actualizo me dice si el valor es igual a 5 sin embargo si yo cambiara este valor por ejemplo a 6 salvo mi documento y vuelvo a previsualizar ya no me aparece nada ¿por qué? porque no está cumpliendo no está cumpliendo la comparación entonces aquí el condicional if también se acompaña de lo que sería el término else considerando que if si se cumple y else en dado caso de que la comparación no se cumpla entonces también voy a mandar un alert y voy a colocar el valor no es igual a 5 entonces el primer if va a buscar que el valor de la variable sea exactamente igual al valor que tengo aquí que sería el 5 sin embargo nuestra variable vale 6 entonces el primer if no se va a cumplir y como respuesta me va a dar el else para poder completar el proceso lo voy a salvar lo voy a actualizar y vamos a ver que nos manda entonces ahora sí como no son iguales no se cumple la condición y por eso me da el alert con esto cerramos este espacio para nuestro condicional espero que esta información te sirva